Miren, maíz, maíz, maíz a las puertas de nuestra gobernación. Ojalá que le lleven este mensaje a Viñera. Mensaje que de alguna forma tenemos que hacerle llegar. Ya que se va a hacer sol. Ya que sigue el paseo solo. Esa es la memoria que le lleven. Estamos protestando por este gobierno cobarde que no defienda a nuestros carabineros. Los tiene de mano atada. En este país se acabó el Estado de Derecho. Señor Piñera, exigimos que establezca el Estado de Derecho. Y que defienda a nuestros carabineros. Defendemos a los agricultores de la raucanía. La raucanía está en llamas. Y eso no puede ser. Defendemos a nuestros transportistas. Entonces, déjennos trabajar tranquilos y en paz. Señor Piñera, establezca el orden en este país. Por eso protestamos. Aquí, no quemamos, no vandalizamos ni robamos. Venimos a protestar en paz. Bienvenido a Esfera Pública, el canal de los telepensantes. Bueno, están bastante claras las imágenes que hemos visto. Que introducen esta columna. Que se titula, Los pecados del presidente. Y uno podría decir, son varios, ¿no? Son varios los pecados del presidente en lo que está sucediendo en la raucanía. Miren, tengo acá en mis manos una carta del general en retiro, Hernán Núñez Manríquez. Que ha circulado por las redes. Y comienza así, señor presidente Piñera. Es del 23 de febrero de 2021. Chile está acostumbrado a los acuerdos que anuncia y a sus mentiras. No solo hemos sido víctimas de sus embustes los militares, sino que también el pueblo de Chile. Nos da vergüenza escucharlos como candidatos criticando a Bachelet por ser débil y ambigua, e incluso negando la existencia del terrorismo por no haber tenido la fuerza ni la convicción para combatir el terrorismo. Por eso eso era lo que decía Piñera cuando era candidato, ¿no? El presidente. Por eso nos indigna escucharlo o simplemente cambiamos de canal o radio. Ayer fue más, fue una más. Una escenografía con las autoridades en posición de jugadores de taca-taca, bajo el arco del patio de los naranjos. Bueno, y nuestro general en retiro. Termina siendo muy duro con él, ¿no? Diciéndole al presidente Piñera. Y aquí estamos soportando delincuencia, violencia, inseguridad, robos, cortonazos. Vuestra excelencia no gobierna para el país. Gobierna para los altos mandos de las Naciones Unidas. Vuestra excelencia ha permitido y ha sido indiferente ante la violación del derecho de propiedad, al no reprimir las tomas ilegales de los predios. Grupos terroristas se aprovechan de la apatía del gobierno, ¿no es cierto? Y termina, digamos, diciendo que conforme al artículo 12 de nuestra Constitución Política, al capítulo 12, los artículos 106 y 107, le solicito respetuosamente, como un simple ciudadano que convoque al Consejo de Seguridad Nacional, etc. Bueno, también lo acusa de chutear la pelota al córner. Y que en el fondo, si uno termina de leer la carta completa, está diciendo que el presidente tiene el pecado de no estar gobernando y que es un cobarde en el fondo. Lo que cierta derecha llama ahora de sus correligionarios a la derecha cobarde. Pero es esto tan así, yo no voy a juzgar al presidente Piñera. Yo voy simplemente a plantear algunos interrogantes en torno a los pecados de los que se le acusan y voy a tratar de mostrar una luz de salida al problema. ¿Se acuerdan qué pasó cuando murió Catrillanca? Bueno, el presidente Piñera evidentemente que tiene un trauma con lo sucedido el 18 de octubre, con el hecho de no haber podido frenar el vandalismo, que quemó parte importante de todas las ciudades de las regiones, las metrópolis de las regiones del país. No pudo hacerlo. Cuando el presidente Piñera salió a decir que nos enfrentábamos a un enemigo muy poderoso, yo lo invito a usted, telepensante, a revisar la prensa de la época, a revisar los comentarios de los periodistas. ¿Cómo se burlaron de él? ¿Se acuerdan del audio de su señora, de la primera dama? ¿Se acuerdan de cómo Kramer idealizó a la primera línea en el Festival de Viñas? ¿Y cómo lo empezó a hacer toda la prensa? Ahora, están diciendo que en la Araucanía hay que declarar estado de sitio. Y tenemos esta carta de un general en retiro, ¿no es cierto?, que les acabo de leer en parte, del general Hernán Núñez Manríquez, donde efectivamente se está buscando promover, ¿no es cierto?, el uso de la legítima coerción estatal frente al narcoterrorismo que hoy día destruye la vida de miles de personas en el sur de Chile, pero que además afecta a un total de 70.000 vecinos. Todos los viernes del centro de Santiago, más de 600 locales han tenido que cerrar ahora en los últimos meses, simplemente porque les destruyen todo. Y todos esos chilenos, hoy día, como bien dice el general en retiro, no tienen los beneficios de un estado de derecho. Pero a mí me gustaría, yo creo que honestamente, si ustedes se preguntan qué fue lo que impidió que el presidente Piñera pudiese enfrentar a este enemigo terrible, a este enemigo hostil, espantoso, del que nos habló cuando se estaban quemando los metros. Entonces, si es que supiésemos qué es lo que le impide enfrentar a ese enemigo, también sabríamos qué es lo que le impide enfrentar a este enemigo. Y a mí me gustaría dar algún par de vueltas a la tuerca, para poder observar con mayor claridad cuál es el que yo les propongo, como gran confesora, es el real pecado del presidente Piñera. Miren, ¿cómo se producen las tomas? Las tomas, llega un grupo de narcoterroristas que quema casas, se toma los predios y después cuando quiere intervenir la fuerza de carabineros, alguien les avisa, entonces ellos se retiran de la toma. Entonces, como la toma no es fraganti, como se dice, no es cierto, infraganti, es decir, no pueden pillar a quienes se tomaron el predio in situ, entonces carabineros no pueden hacer nada. Eso es lo que impide hoy día, parte importante del actuar de carabineros en términos legales, porque así es como se ha fallado en los tribunales. Y eso es lo que se le exige a carabineros. Entonces los jueces han establecido reglas de desalojo que no se condicen con la realidad de los hechos y que, por lo tanto, claramente esos fallos no apuntan a defender el derecho a la propiedad. O sea, hay jueces que fallan en contra de la protección del derecho de propiedad. ¿Por qué? Fíjense que hoy día hay una noticia en el Mercurio en que se habla de un fiscal, exfiscal, que estaba vinculado al microtráfico en alto auspicio. Curioso, ¿no? Veamos. ¿Cómo explicamos? Porque este es el punto. Acá hay que hacerse más preguntas que afirmaciones. ¿Cómo se explica el actuar de jueces y fiscales frente a las violaciones del derecho de propiedad? O sea, ¿por qué fallan como fallan? Bueno, en este sentido hay dos propuestas que les hago yo. Probablemente ustedes tengan otras más muy interesantes de analizar. Una es que el derecho garantista impuesto con la reforma procesal penal protege a los narcoterroristas de Frentón y que los jueces tienen un color político afín a el carácter garantista de la reforma. El otro es que ellos estén amenazados por el narcoterrorismo. ¿Ya? Entonces uno dice, ok, y más encima ya tenemos algunas denuncias de jueces que están vinculados directamente al narcoterrorismo. Ahora en paralelo veamos qué pasa con nuestros estimados parlamentarios que hace 12 años que no son capaces de legislar la ley de inteligencia. Es la ley de inteligencia, es la ley de protección de infraestructura crítica y es la penalización del tráfico de madera. ¿Qué pasa con esos parlamentarios? Ya hemos dicho en este canal que en 2019 hubo denuncias de Carlos Montes, de Mike Torsini y de Cecilia Pérez, explícitas, de que habría vínculo entre el narcotráfico y ciertos congresistas. ¿Por qué eso no se ha investigado? Lo mismo pasa con el caso del alcalde de San Ramón, el señor Aguilera, que tiene vínculos muy cercanos con el señor Elizalde. Si tiene dudas sobre este punto puede profundizar en una columna de Tomás Mocciati, el día 15 de febrero fue publicada, en YouTube lo puede ver, sobre las relaciones entre el presidente del Partido Socialista y el alcalde vinculado al narcotráfico de San Ramón. Pero a esa gente no le ha pasado nada, no hay ninguna investigación. Sigue cubierta como por un manto de santidad que va mucho más allá de un fuero parlamentario, en el caso de los parlamentarios que pudieran estar involucrados. Entonces uno podría llegar entonces a preguntarse si es que hay alguna relación entre la votación que impide legislar para controlar el fenómeno del narcoterrorismo y sus beneficiados, que son los narcoterroristas. Sería lo más elemental que uno pudiera investigar, ¿no es cierto? Además de qué pasa con los jueces. Bueno, yo les quiero contar que creo que el estado de sitio no es una buena idea. No se enojen, tengo buenos argumentos. El uso de la coerción en el contexto de ilegitimidad que tiene la coerción en la novena región, bueno, en la macro zona sur a estas alturas, ¿no es cierto?, no va a traer buenos frutos. ¿Por qué? Porque no podemos ver el conflicto en la Araucanía, perdón, en la macro zona sur, estoy tan acostumbrada, ¿no? Porque ahora extendieron el territorio. Ustedes saben que a estas alturas del año pasado se habían tomado siete predios, a estas alturas del año, y este año llevamos 60 predios. Entonces evidentemente que se ha extendido el territorio. Bueno, lo que les quiero decir es que si no hubo legitimidad para que Carabineros pudiera poner, pudiera controlar a las víctimas de los derechos humanos que hoy día están presos de la primera línea, imagínense, va a haber legitimidad para que salgan militares a ponerle freno al narcoterrorismo en la macro zona sur. Un solo Catrillanca. Y el país puede arder de arica a punta arena. ¿O ustedes creen que esa gente que, esas micro células terroristas que destruyeron nuestro país el 18 de octubre en adelante, están desactivadas? ¿Están presos? ¿Ustedes creen? O sea, es evidente que las 22 personas presas hoy día, por los hechos delictuales, que así se les quiere llamar, pero que son terroristas del estallido, no constituyen todas las células que se activaron en ese momento. También es evidente que parte de gente que viene llegando indocumentada, etc., vienen con propósitos políticos a desestabilizar el país. Entonces, ¿ustedes creen de verdad? O sea, yo... Además, piensen lo que sucedió cuando salieron los militares a la calle. La gente se reía en su cara. No les hacían caso. Entonces, yo, francamente, además dudo de que... O sea, yo entiendo al general Hernán Núñez. Lo entiendo, por supuesto que sí. Y comparto parte importante de lo que él plantea en su carta. Pero yo hoy día no creo que haya muchos militares o miembros de las Fuerzas Armadas, bajo un gobierno como éste, dispuestos a exponer el pellejo para después, ante cualquier duda, terminar siendo juzgados, dados de baja. Lo que ha pasado con carabineros. Pero, francamente, me parece que la solución no va por ahí. Yo creo que la solución es... Va por un camino distinto. Y el camino es... Se llama el dinero. ¿De qué viven los narcoterroristas en Chile? Porque en Colombia los narcoterroristas vivían de la droga, ¿no es cierto? Acá también sabemos que tienen vínculo con la droga. Pero, ¿cuál es su fuente de financiamiento permanente? Y acá es donde tenemos que entrar a picar fino. Porque fíjense ustedes que el tráfico de madera le reporta... El robo de madera, perdón. ¿Saben cómo se hace? Miren. La forestal tiene su madera. Llegan los narcoterroristas, se roban la madera. Una vez que se roban la madera, imprimen facturas falsas. Se la roban con los camiones. Y vuelven a la forestal. Y la forestal les recompra la madera que era de la forestal. Por ese concepto se calcula la CORMA, la Corporación Nacional de la Madera. Calcula que esta gente gana entre 15 a 20 millones de dólares al año. Solo en el tema de la madera. Esos son... Si lo divide, supongamos que hayan 300 narcoterroristas viviendo de esto. Solo en madera ganan 50 millones de pesos al año cada uno de ellos. ¿Cómo no van a comprar armamento con ese financiamiento? ¿Hasta cuándo las empresas forestales van a ser parte del problema en la novena región? ¿Por qué no paran de una vez de financiar a los narcoterroristas? No puede ser que el negocio nos cueste el país. Tiene que haber un límite. Yo llamo a quienes puedan poner ese límite a hacerlo. Imagínense el poder que tiene el narcoterrorismo que incluso gente tan poderosa como los dueños de los forestales se hincan de rodillas para que les permitan tener su negocio. ¿Por qué no nos cuentan la verdad? ¿Por qué no nos dicen qué es lo que está pasando? Tiene que haber un problema muy, muy oscuro, ¿no es cierto?, para que lo hayan hecho. Entonces, uno realmente dice, ya, esa es una parte importante. Imagínense que a los narcoterroristas ya las forestales no les compran la madera. De un día para otro, no les compran más la madera. Luego, veamos otra fuente de financiamiento que tienen, que son las ONGs internacionales. ¿Cómo es posible que aquí se sepa, hace mucho tiempo, ya en 2016, el intendente de la Araucanía denunciaba apoyo de ONGs internacionales al narcoterrorismo en lo que antes se decía era la Araucanía? ¿Cuándo vamos a cortar con todo eso? El problema de Piñera es que Piñera se enfrenta a un grupo que tiene extensiones por todo el mundo. Yo una vez tuve una lista en mis manos de más de 50 ONGs a lo largo y ancho, sobre todo de Europa, que apoyan, comillas, la causa Mapuche. Una causa que tiene por víctima al lonco José Cariqueo, que le mataron a sus dos hijos, dos hijos de un lonco y de una machi, asesinados por los narcoterroristas que dicen luchar por la causa Mapuche. Desde que hubo ese asesinato, el resto de los loncos guardaron silencio. Los que mayor temor tienen hoy día son los Mapuche. Fíjense que el lonco Aniceto Norín, googleenlo, reportaje El Líbero, afirmaba frente al 12 de agosto del 2020, dice, aquí están los partidos políticos metidos y también los narcos. O sea, de nuevo, relación entre partidos políticos y narcos. Y estamos hablando aquí de que esta es la declaración del presidente del Consejo de Loncos Autónomo de Walmapu. Y luego, les quiero recordar cuando sucedió la tragedia en Contulmo, el 30 de diciembre de 2019, Mapuche asesinando a Mapuche, que son de nuevo estos narcoterroristas, supuestamente Mapuche, que asesinaron a miembros de su propio pueblo, llamándolos y anaconas, por tener trabajo formal y cooperar con los chilenos. Entonces, esas ONG están apoyando a los asesinos y los opresores del pueblo Mapuche. ¿Por qué nosotros no...? ¿Por qué no hay una investigación sobre todo el flujo de dinero que les llega a estos narcoterroristas? Supongamos que les lleguen unos otros 20 millones de dólares, estaríamos hablando de 100 millones de pesos por nuca. Está bueno el negocio y todavía no metemos cuánto es de droga. Pero antes de eso, veamos otra cosa. Les voy a leer una carta que la publicó el Diario Austral este miércoles 24 de febrero de Rayen Cayumán. Dice, La vuelta a la democracia llevó a los nacientes políticos a intervenir nuestras vidas en busca de votos, ofreciendo prebendas obviamente jamás cumplidas, lo que fue sistemáticamente sembrando inconformidad en nuestra gente, que con el correr de los años han sido aprovechadas por un minúsculo grupo de narcos subversivos que han recibido apoyo humano y armamentista de terroristas de otros países americanos. Estos ejemplares, que no le trabajan a nadie, pero conducen camionetas como el más exitoso empresario. ¿Con qué recursos? Ah, aquí vamos al tema de los recursos de nuevo. Buena pregunta. Pero en nuestra comunidad todos saben de dónde vienen los recursos, ¿no? Y las autoridades también lo saben. Todo ello se ha fomentado bajo el pretexto de la restitución de tierras de parte del Estado, lo que a simple vista parecería atractivo para las familias mapuches, pero que en realidad no es más que una barata excusa para sembrar odio, violencia extrema y ocultar rentables cultivos de plantas estupefacientes. Así, y hasta hace muy poco tiempo atrás, hemos visto cómo hermosos campos expropiados están hoy convertidos en peladeros improductivos. Ah, o sea que este agente destruye la tierra. ¿Qué dice amar? Y luego de ser cortados todos sus árboles y comerse todos los animales, me recuerda la reforma agraria del señor Allende. Si no me creen, dice Rayen, constituyan una comisión profesional, no política. Claro, ahora pusieron una comisión, pero es de la CONADI, para ver si es que los campos estaban siendo productivos o no. Pero muy inteligente, Rayen, te felicito. Una comisión profesional, no política. Visiten todos los predios adjudicados en los últimos 10 años y constaten el estado en que hoy se encuentran. Extrañamente ninguna petición, dice Rayen, está sustentada en la necesidad de incorporar más escuelas, establecimientos de salud o fuentes laborales. El llamado conflicto mapuche no es más que una mera pantalla de ese mínimo minigrupo para sembrar terror, obedeciendo exclusivamente a intereses de terrorismo narco y político, sobre lo cual ese 99% de los pobladores de este territorio no intervienen ni se atreven siquiera a opinar bajo el temor de ver quemadas sus casas y tierras. O sea, tenemos tres fuentes de ingreso claramente identificadas. Las empresas forestales, que tienen que parar de comprarles madera, aunque eso les cueste parar sus operaciones durante uno o dos años y perder el mercado, si no van a perder el país. Y los empresarios, dueños de esas empresas, tienen que ponerse la mano en el corazón, ¿no es cierto? Y yo sé que no se van a morir de hambre. Hay cosas que valen más que el par de millones de dólares extra en la cuenta. El ser humano está constituido de algo un poco más valioso que eso. Somos capaces de tener principios, de sentir amor, de proteger a los nuestros. Y les voy a recordar que este país es el país en el que se han podido ser ricos y que justamente por tener actitudes como esa es que la izquierda gana tanto terreno. No se puede ser vendepatria. Y cuando uno está financiando el narcoterrorismo, está destruyendo su casa, su hogar, y el hogar de todos los otros millones de chilenos que viven ahí. La segunda fuente de financiamiento son las ONG. No puede ser que se reciban ingentes cantidades de dinero desde el extranjero y todo pase piola. ¿Dónde está el servicio de impuestos interno? Entonces uno realmente dice, ¿qué pasa aquí? ¿Todos los chilenos pagando impuestos como locos? Mientras que esta gente tiene su... Ya le contamos por lo menos 100 millones de pesos a cada uno de los 300 integrantes del narcoterrorismo solamente en estas tres fuentes. Bueno, y más lo que ha gastado el Estado. ¿Ustedes saben cuánto ha gastado el Estado en tierras? En tierras ha gastado aproximadamente mil millones de dólares. Eso lo dice Jorge Retamal, director de la CONADI, en un artículo del año 2018, creo. No note la fecha, pero si lo googlean lo pueden encontrar. Mil millones de dólares en compras de tierra. Bueno, ya. Ok, se habla de que el Estado de Chile tiene una deuda con el pueblo mapuche. Yo quiero saber de cuánto es. Ponga un número, po. Un número de hectárea, un número de dinero, porque el Estado de Chile no existe. Acá, mi querido telepensante, los endeudados somos usted y yo que sostenemos al Estado. Y todos los chilenos que hacen lo mismo. ¿Cuánto le debemos cada uno de nosotros al pueblo mapuche? Díganme, para saber. Entonces uno podría tener un sistema, comillas, como de pago de deuda histórica, similar al de las FP. Entonces que cada chileno cuando nace, sabe que le debe X cantidad de plata al pueblo mapuche. Pero que nos digan cuánto es, ¿por qué no nos dicen? Porque esos mil millones de dólares, además de todas las becas, además de toda la ayuda al financiamiento, lo único que ha hecho en la novena región, y en las regiones aledañas, pero principalmente en la novena región, ha sido fomentar y alentar que personas decentes y buenas de la etnia mapuche se sumen al narcoterrorismo. Porque como no hay trabajo, como es tanta la violencia, y no tienen cómo parar la olla, finalmente lo único que pueden hacer es sumarse a este grupo de narcoterroristas. Entonces el Estado, es decir, nosotros, usted y yo, estamos financiando esto. ¿Qué tal? Bonito, ¿no? Bueno, y todavía tenemos el descaro de dos profesores de la Universidad de Chile, Sonia Montesino y Rodolfo Foster, Rolf, perdón, Rolf Foster, diciendo hoy día jueves en el Mercurio, la vida olvida que su reivindicación desde la década de 1970 se centra en la restauración de los espacios territoriales, los que fueron anajenados bajo la política reduccional de fines del siglo XIX y en el control político de ellos. Pero sabe que ese alegato se enfrenta conflictivamente con las grandes empresas asentadas en sus tierras ancestrales, como también que las ganancias de esas empresas solo marginalmente van en beneficio de las comunidades mapuches. Por ello, la demanda por su reconocimiento como nación sigue siendo, digamos, el tema territorial ineludible en el debate. O sea, apenas los beneficios de las forestales van a beneficiar a estas comunidades, o sea, tuvieron de beneficiarlas, ¿no? Pero resulta que como bien dice Rayén, cuando a estas comunidades se les entregan las tierras productivas y buenas, las destruyen. No todas, probablemente. Pero parte importante, al menos así lo dice Rayén, que conoce la realidad mucho mejor que nosotros. Entonces, hay tres fuentes de financiamiento que se podrían cortar. El Estado tendría que, nosotros, usted y yo, tendríamos que dejar de financiar el conflicto narcoterrorista. Las ONG y las empresas forestales tendrían que también dejar de financiarlo. Para eso, el presidente Piñera tiene herramientas. Eso no es difícil hacerlo. Y yo creo que ese es el pecado del presidente Piñera, si ustedes me preguntan a mí. No necesitamos poner y exponer a militares y a carabineros y a PDI, a narcoterroristas. Sí, quizás para desarmarlos en un primer comienzo. Pero no sacamos nada con desarmarlos si se mantiene el flujo de dinero hacia ellos que les permite justamente ser cada día más poderosos y tener mejores armas que las fuerzas de seguridad y de orden. Entonces, yo no creo que, además, por eso es que el presidente Piñera ha llamado al acuerdo. Eso es lo que mucha gente que es muy crítica que ya tiene mucha rabia no quiere ver si el acuerdo no es, como dice el general aquí en retiro, una mentira. Chile está acostumbrado a los acuerdos que anuncia y a sus mentiras. Eso no es así. Yo no puedo conciliarme con esto. Porque el presidente Piñera sabe que si saca a la Fuerza Armada y de orden a la calle necesita legitimidad. No puede ser que el resto de los poderes del Estado oraden el actuar de militares y de carabineros porque no saca nada con apresar a los narcoterroristas si luego nuestros maravillosos fiscales los defienden y nuestros maravillosos jueces los dejan en libertad. ¿Se entiende? Y más encima nuestros maravillosos medios de prensa apoyan la supercausa mapuche que está llena de víctimas mapuche además del carabinero que murió y no solamente de víctimas mapuche de víctimas a ver pero los únicos camiones que no se queman son los de las forestales o sea las forestales hoy día tienen el privilegio en toda esa zona de poder seguir con su negocio y son dueños de su propiedad gracias a que le pagan a un grupo narcoterrorista para que les resguarde el privilegio. Entonces acuérdense el caso Celestino Córdoba ¿qué pasó ahí? Incluso la Corte Suprema se pronunció en contra de las peticiones y finalmente el señor Celestino que es el criminal uno de los criminales más horrendos que ha tenido Chile en su historia está viviendo como un duque entonces hay que ser capaz de mirar antes de echarle toda la culpa al presidente Piñera que cuando trató de hablar de un enemigo muy poderoso se le fue encima a todo el mundo antes de hablar del presidente Piñera como si estuviesen a su disposición los militares que yo creo que realmente de las fuerzas armadas yo confío mucho en ella pero me imagino que racionalmente ningún miembro de esas fuerzas armadas quiere bajo un gobierno como este salir a hacer lo que tendría que hacer que es que en el caso que hay que matar es matar después tiene todos estos organismos internacionales a su vez vinculados con probablemente la ONU pero si miren quienes están sentados en el Consejo de Seguridad de los Derechos Humanos Consejo de Seguridad creo que así se llama los miembros del Consejo de Derechos Humanos Venezuela está sentado ahí Cuba está sentado ahí China ¿por qué en la ONU no tendría que estar metida en esto? más encima se le viene encima el planeta completo no se olviden de que en algún momento la asociación de portuario europea amenazó a Piñera con no recibir más productos chilenos si es que él seguía oprimiendo y violando los derechos humanos durante las manifestaciones violentas en Chile entonces es un poco más complejo el tema y aquí quiero llegar al final de esta columna ¿saben cuál es desde mi mirada? humildemente lo digo el problema el pecado del presidente que no tiene jueces a su favor que no tiene medios de prensa a su favor que no tiene legitimidad entre los ciudadanos que no creo que se que cuente 100% con que él da una orden y van a ir todos los miembros de las fuerzas armadas a inmolarse téngalo presente por favor yo creo que el pecado de él es no decir la verdad yo en su lugar ya tiene hartos años del presidente yo en su lugar y por lo tanto uno hacia el final de la vida se supone que está un poco más sabio yo en su lugar me paro frente al país y al mundo y digo lo que sé cueste lo que cueste yo creo que ese es el pecado del presidente no decir la verdad con esto no digo que esté mintiendo estoy diciendo simplemente que está ocultando demasiadas cosas que él sabe señor presidente si yo le puedo decir algo corte la fuente de financiamiento creo que que hay que esa es una buena es una buena herramienta eso mis queridos telepensantes espero haberlos dejado reflexionando es un un problema mayor muy complejo pero honestamente mientras en Chile se siga detestando a quienes exigen el monopolio de la coerción por parte del Estado y el respeto del Estado de Derecho porque tenemos una tenemos más lo dije en la última columna tenemos más de un 35% de la población a favor de la violencia hoy hay que tener mucho cuidado con el uso de la fuerza cuando no tiene legitimidad y yo creo que es mucho más inteligente ir por las fuentes de financiamiento ahora si no cuenta el presidente Piñera con los medios legales para poderlo hacer entonces también puede ir a investigar a los que impiden que se legisle y ver por qué lo están impidiendo eso me parece bastante sensato y sería bastante eficaz de un día para otro cortarles el financiamiento y obviamente que también se requiere de de un control importante pero mientras no el presidente no cuente con jueces fiscales legitimidad ciudadana el apoyo irrestricto de fuerzas armadas que como bien lo menciona en general están decepcionadas y que no le creen mucho veo difícil que un estado de sitio piensen ustedes que la cuánto tiempo en cuarentena y todos estos grupos no respetaron la cuarentena el lockdown con militares en la calle si realmente yo a la gente que dice no queremos estado de sitio no sé si no sé por qué no ven la realidad la realidad es que nunca el grupo narcoterrorista respetó las cuarentenas por la pandemia mientras que otras personas las llevan presas por salir a caminar entonces saben que de verdad esto ya está desquiciado pensar que se puede implementar un estado de sitio exitoso en toda esa zona después de la experiencia del 18 de octubre que además acuérdense que mientras aumentó la violencia en todo el resto de las regiones del país disminuyó en la Araucanía que curioso ¿no? tengamos antes de juzgar al presidente tengamos un poco más de apertura yo no lo estoy defendiendo insisto creo que el presidente deberá de patear la mesa pararse frente a todos los chilenos y decirnos qué es lo que está pasando y empezar porque se haga una investigación de los políticos que están vinculados al narcotráfico habiendo ya tres denuncias de autoridades que forman parte de la élite política que tengan una muy buena semana o lo que queda de la semana muchas gracias a quienes me apoyan por Patreon son cada día más realmente es muy gratificante ver que esta columna semanal y algunos otros aportes que les voy haciendo hay personas que lo valoran de forma tal que me dan su apoyo también con sus comentarios y con sus suscripciones y con apoyarme por Patreon que estén muy bien queridos vecinos vecinos de los ángeles les hablo con una gran sonrisa porque quiero contarles sobre una de nuevo Oriana queridos vecinos de los ángeles les hablo con esta gran sonrisa porque les quiero contar de una candidata concejal Oriana Offerman que va no puedo hacer este video queridos vecinos de los ángeles les cuento una muy buena noticia tienen de candidata concejal a Oriana Offerman una odontóloga que sabe de salud que sabe lo importante que es recuperar la sonrisa cuando se la ha perdido por la desesperanza por la pandemia por estos tiempos difíciles que estamos viviendo pero saben por qué principalmente porque las cosas no se están haciendo bien en los ángeles bueno yo de aquí desde este Santiago convulsionado le doy todo mi apoyo a Oriana para que pueda ella ayudar a cada uno de los vecinos de los ángeles a recuperar su sonrisa con esperanza y haciendo las cosas bien porque Oriana es una mujer luchadora madre profesional y yo estoy segura va a ser un gran trabajo por la comuna y y y y y y Gracias por ver el video.